los órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación. Termina la cita. En este sentido, a partir de la entrada en vigor de las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas en diciembre pasado, la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo las funciones relativas a la seguridad pública de Policía Federal, así como las del Sistema Penitenciario Federal y de Prevención del Delito, que tienen su origen en las atribuciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Ahora la ley establece que la Secretaría de Gobernación será la dependencia que directamente se encargue de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad de la nación y de sus habitantes, proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta entre las dependencias de la Administración Pública Federal o ayudar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Como se puede observar, la actual estructura orgánica de la Administración Pública Federal transfiere las responsabilidades y tareas de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación. Ante el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde al Secretario de Gobernación proponer al titular del Poder Ejecutivo el nombramiento que haga del Comisionado Nacional de Seguridad y que este a su vez deberá ser ratificado por el Senado de la República. Es por ello que ahora la Comisión de Gobernación tiene la facultad de presidir esta reunión de Comisiones Unidas para los efectos de conocer y en su caso proceder sobre la ratificación del Comisionado Nacional de Seguridad. Damos la más cordial bienvenida al ciudadano Manuel Mondragón y Fical y solicito que haga uso de la palabra el senador Omar Fallaz Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos, senadores de la República, miembros de la Comisión de Seguridad Pública y también miembros de la Comisión de Gobernación. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al Senado de la República, al doctor Manuel Mondragón y Fical, a efectos de llevar a cabo la comparecencia para el efecto de ratificar el nombramiento que le ha ofrecido el titular del Poder Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de comisionado nacional. Bienvenido, doctor Manuel. Quiero informarle a las Comisiones Unidas de Gobernación. El pasado jueves fue turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública el tema de la ratificación del nombramiento del comisionado. que nos ha entregado por parte de la mesa directiva el oficio que envía el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en donde tiene a consideración de esta soberanía el nombramiento de comisionado nacional de seguridad y la Secretaría de Gobernación no los hace llegar en sus términos. Quiero recordarles que hubo importantes modificaciones a la ley orgánica, motivo por el cual el comisionado de seguridad y el secretario del sistema de seguridad pública pasarán a la ratificación del Senado. Quiero también recordarles que en la Cámara de Diputados se dio una controversia constitucional respecto del tema que está subjúdice, todavía aún la Corte no ha resuelto. Y quiero reconocer y agradecer la voluntad del Ejecutivo Federal para que, aunque está subjúdice, han decidido enviar el nombramiento a ratificación en los términos que presentan a cartelas. Eso es, independientemente de lo que la Suprema Corte decida respecto de la controversia que se ha presentado ante ella, es voluntad del presidente Enrique Peña Nieto, y así se nos fue manifestado por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Octorio Ochoa, independientemente de los asuntos que se llevan por la controversia, la voluntad del Ejecutivo y la voluntad de la Secretaría de Gobernación es que las figuras de comisionado nacional de seguridad y de secretario del sistema de seguridad pública pasen a la ratificación del Senado, pasen por el también del Senado, y en virtud de ello, la Comisión de Seguridad Pública vino dando seguimiento desde el pasado mes de diciembre y en los primeros días del año, donde nos permitimos invitar al doctor Mondragón a la comunidad a platicar sobre los temas, alcances y aspiraciones que tiene el Ejecutivo Federal para el tema que creo que más importa a las y los mexicanos, que es el tema de la salud. Luego entonces, antes de pasar a las consideraciones de la ratificación que haremos en una sesión después de despedir a nuestro invitado, después de su comparecencia, quiero poner a la consideración de todos ustedes en primer lugar su currículum, que aunque creo que la gran mayoría de ustedes lo conoce o ha trabajado con él, para la formalidad de esta comparecencia no resulta ocioso para que los mexicanos a través de los medios de comunicación conozcan algunas de las características curriculares más importantes en la vida de Manuel Mondragón Ical. El doctor Manuel Mondragón Ical tiene una formación académica de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es contraalmirante médico naval de la Armada de México, tiene los estudios de posgrado en medicina interna y reumatología, en los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán y Nacional de Cardiología, José Ignacio Chávez. Tiene estudios de alta dirección de empresa y administración pública en el IPADE. Ha sido coordinador nacional de participación social de la Procuraduría General de la República, subprocurador de atención a víctimas y participación social en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, subsecretario del Deporte de la Secretaría de Educación Pública Federal, subsecretario forestal y de fauna en la Secretaría de Agricultura, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, secretario de Salud del Distrito Federal, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Como verán, es muy amplia la experiencia que presenta el doctor Manuel Mondragón Pical, cubriendo a mi juicio, y espero así sea considerado por ustedes, absolutamente los requisitos académicos, técnicos, de formación y de conocimientos en materia de seguridad pública absolutamente indispensables para poder ostentar el cargo que hoy habremos de decidir si se le ratifica o no al doctor Manuel Mondragón. Yo quisiera además poner a su consideración que ha sido un servidor público de resultados y el gobierno del Distrito Federal puede dar cuenta de los mismos. Creo que nos encontramos sin duda ante la presencia de un hombre capaz, de un mexicano comprometido y seguramente del mejor perfil que podríamos tener para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad. Por eso les agradezco muchísimo su presencia y ahora sí creo, compañera Presidenta de la Comisión de Gobernación, que podemos dar paso al haber perfectamente quórum por ambas comisiones. Gracias, Senador Presidente. Solicito al Senador Héctor Larios, Senador Secretario, de cuenta de la asistencia de las señoras y señores y senadores y en su caso del quórum. Con todo gusto, señora Presidenta. Están presentes 12 senadores y senadoras de la Comisión de Gobernación y 11 integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. En consecuencia hay quórum en ambas comisiones. Muchas gracias, Secretario. Señor Secretario Senador, le solicito al Senador Omar Fayad que continúe con el orden del día. Vamos a dar lectura al orden del día de esta sesión. Mismo que les ha sido distribuidos previamente, voy a pedir al Secretario de la Comisión de Seguridad Pública, al Senador Fernando Yunes, se sirva dar cuenta a la mesa del orden del día. Con su permiso, Presidente. Primero, lista de asistencia y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública por el que se establece el procedimiento para la comparecencia del ciudadano Manuel Mondragón y Calp, propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad. Cuarto, comparecencia del ciudadano Manuel Mondragón y Calp. Quinto, despedida del ciudadano Manuel Mondragón y Calp. Sexto, receso. Séptimo, presentación y análisis del proyecto de dictamen de ratificación del nombramiento del ciudadano Manuel Mondragón y Calp como Comisionado Nacional de Seguridad. Octavo, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de ratificación del nombramiento del ciudadano Manuel Mondragón y Calp como Comisionado Nacional de Seguridad. Noveno, asuntos generales. Décimo, clausura. El señor secretario consulta a los integrantes si es de aprobarse. Se consulta a los integrantes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública si se aprueba. Perdón, tiene la palabra el señor senador Corrales. Señor Presidente, señora Presidenta, en el procedimiento que se leyó del orden del día, no encontré el turno de intervenciones de los senadores contando con la presencia de don Manuel Mondragón. Después de la participación del doctor Manuel Mondragón y calce de la participación de los senadores, hay un acuerdo parlamentario, lo va a leer en un momento más, seguramente lo va a dar cuenta de ella la Comisión de Gobernación. Señor senador, tenemos un acuerdo parlamentario que ha sido dado a conocer a los miembros de ambas comisiones en el sentido de las participaciones esta mañana para la comparecencia del doctor Mondragón. Se ha acordado incluso, se haga uso solamente de la palabra un senador por grupo parlamentario para tratar de hacer mucho más eficiente y ejecutiva la reunión, toda vez que el doctor Mondragón ha sido invitado ya a platicar al Senado de la República ampliamente sobre todos los temas de seguridad. Por eso consultamos a las y los senadores si estaban de acuerdo en que solamente un miembro por cada grupo parlamentario hiciera uso de la palabra esta mañana. Por lo que respecta al grupo parlamentario de su partido, el Partido de Acción Nacional, se nos informó que el senador Larios sería quien haría uso de la palabra para esta ocasión. A ver, el senador Larios y los demás senadores, miembros de la mesa directiva, no pueden tomar acuerdos por encima del reglamento del Senado, ni pueden tomar acuerdos por encima del derecho de los senadores a participar de una comparecencia. O sea, un acuerdo no puede ir en contra de nuestras normas, ni puede obviarse el sentido de la participación de uno de sus miembros. Mire, senador, no se preocupe, como siempre usted conoce nuestra voluntad política y nuestra voluntad democrática. Ese fue el acuerdo que espero todos respetemos, pero si usted desea hacer uso de la voz, yo creo que no habría ningún inconveniente por parte de nadie para que haga uso de la voz. Lo hacemos por economía en la reunión, no estamos violando ninguna disposición, hay un acuerdo previo que va a leer ahorita la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, pero si finalmente hay esa necesidad, nosotros lo hacíamos porque hoy mismo las propias comisiones y los miembros que estamos aquí tenemos tres importantes reuniones, una para anticorrupción, otra para el tema del IFAI y para diversas reuniones. Esto me lo pidieron las y los senadores en respeto a su tiempo, porque en virtud de que ya había comparecido el doctor Mondoremo, pero no se preocupe, habrá la oportunidad si alguien se queda con ese entusiasmo de querer consultarle algo al doctor Mondragón que lo pueda hacer sin que limitemos a nadie en este legítimo derecho de participar en las reuniones. Adelante, senadora, perdón, adelante, senador Díaz. Sí, como tampoco conozco el contenido del acuerdo de Comisiones Unidas, y allanándome la buena voluntad de la presencia de ambas comisiones, yo también solicitaría la palabra independientemente del contenido del acuerdo. Sí, muchísimas gracias por lo que respecta a su grupo parlamentario, nos habían señalado que participaría el senador Ríos Piter, sin embargo también creo que no habrá ningún problema, ningún inconveniente, en que si hay dos participaciones más, tampoco altera los tiempos y el orden de esta comparecencia sin mayor problema. Adelante, senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. Ah, perdón, nos quedamos antes de la intervención del senador Corrales en la aprobación del orden del día, del senador Corral, perdón, Javier. No es lo mismo, no es lo mismo Corral que Corrales. Adelante, sometas a la consideración de los miembros de la mesa. Se pone a su consideración el orden del día, los que estén a favor del mismo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se apruebe el orden del día. Muchísimas gracias. Adelante, senadora Cristina Díaz, tiene usted el uso de la palabra. Antes de dar la palabra al compareciente, pido al secretario, al senador Larios, dé lectura del acuerdo de estas comisiones para el desahogo de la comparecencia y someterlo posteriormente a votación. Doctor Uso, presidente, y solicitaría la comprensión de evitar las, dar lectura a las consideraciones. Vamos al acuerdo, señor presidente. En virtud de que la médula de esta reunión es el diálogo con el doctor Mondragón. Segundo, se cita comparecer al señor Manuel Mondragón y al propuesto por el secretario de Gobernación para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de Seguridad Pública, nombramiento que para los efectos legales correspondientes, el presidente de la República somete a rectificación del Senado. Segundo, los presidentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública convocan a sus integrantes para recibir en el seno de las comisiones al señor Manuel Mondragón para conocer su propuesta de trabajo y en todo caso atender a los cuestionamientos al efecto que hagan los integrantes de las comisiones unidas. Los presidentes de las comisiones unidas otorgarán el uso de la voz al señor Manuel Mondragón hasta por 20 minutos para presentar su programa de trabajo y los méritos que lo acreditan para ser propuesto para ocupar el cargo de Comisionado de Seguridad Nacional. Cuarto, tendrá el uso de la voz hasta cinco minutos… Perdón, Comisionado de Seguridad Pública, no es de Seguridad Nacional. Hay un error aquí. Tendrá el uso de la voz hasta por cinco minutos para representar cada uno de los grupos parlamentarios designados por las comisiones unidas para hacer un posicionamiento general. Quinto, se conceder el uso de la palabra al señor Manuel Mondragón y Calvo hasta por cinco minutos para hacer un posicionamiento final que atienda los posicionamientos vertidos por los grupos parlamentarios. Sexto, lo no previsto en el presente podrá ser acordado en la reunión de las comisiones unidas que efectos se realizará este día. Séptimo, notifíquese al pleno del Senado. Es el texto que está propuesto. Nada más rectifico a la mesa. Comisionado Nacional de Seguridad, es como quedó en la ley orgánica después de las modificaciones. ¿Ya lo consiguieron? Comisionado Nacional de Seguridad. Adelante, senadora Cristina Díaz. Está a consideración de las señoras y señores senadores el acuerdo con la actitud de la mesa directiva de poder a otras participaciones. Muchas gracias. En virtud de lo anterior y conforme al establecido en nuestro orden del día ya aprobado damos inicio con la comparecencia del doctor Manuel Mondragón y Cal para que exponga su plan de trabajo y méritos para ser ratificado por el Senado como Comisionado Nacional de Seguridad. Doctor Manuel Mondragón y Cal tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos, si es que usted así lo considere. Señor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, señora presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, señora senadora, señores senadores, quiero decirles que para mí significa de veras, en serio, un honor presentarme ante esta soberanía para que si se juzga conveniente me sea ratificado el cargo como Comisionado Nacional de Seguridad con el que me ha honrado el señor presidente de la República. Combatir toda forma de violencia es responsabilidad del Estado mexicano y debe desarrollarse en sus tres poderes y sus tres órdenes de gobierno. Hacerlo desde la Secretaría de Gobernación es un valor agregado al permitirnos trabajar transversalmente y de forma coordinada con todas las instituciones involucradas en la seguridad. Desde hace muchos años en nuestro país nadie está libre de la violencia criminal. El carácter universal y difuso de la inseguridad afecta a todos los segmentos sociales, independientemente de su nivel de riqueza, educación o género, aunque no todos los delitos se distribuyen equitativamente. Los más afluentes sufren en su patrimonio y la pérdida de su libertad, los más pobres a veces los crímenes contra su persona. Como la vida y la libertad son nuestros bienes más preciados, las actividades delictivas que los ciegan o conculcan son social y políticamente inaceptables. Otra forma de violencia que encontramos es la impunidad, una manifestación lacerante de la insuficiencia de los sistemas de seguridad pública y de impartición de justicia. Es la impunidad en donde se tiene una de las causas más severas de la corrupción. La descomposición del tejido social, la deficiente persecución del delito, la falta de coordinación entre instituciones, el sigilo en que se guardaban los resultados de los trabajos de inteligencia, en combinación con falta de satisfactores y oportunidades entre la población, principalmente la más joven, derivó en la potencialización de la delincuencia que ha lastimado tanto a nuestro país. La nueva estrategia de Estado que ha planteado el presidente Peña Nieto requiere de un trabajo coordinado, transversal e institucional que subsane lo que nuestro país requiere para vivir en paz, para ser un México incluyente, para contar con una educación de calidad que permita a todos alcanzar la prosperidad, congruente con su función como actor con responsabilidad global. La seguridad pública se sustenta en los mismos fundamentos para generar un cambio de raíz y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho que exige la sociedad. La transformación institucional en materia de seguridad comienza con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública para dar paso a una estructura que debe ser eficiente, austera, fundada en la transparencia, la planeación, el trabajo coordinado y el profundo respeto a los derechos humanos. La creación de la Comisión Nacional de Seguridad como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el resultado de un análisis a detalle sobre las causas del delito, de una reflexión meditada sobre las acciones requeridas para brindar resultados inmediatos y de una política de Estado consensuada que permite el trabajo a nivel interinstitucional bajo un mando civil. En este contexto, desde el primer día de esta administración bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, hemos iniciado una cordial y eficaz colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, unidad que ha permitido avances en el mismo frente y con un objetivo en común. La división de nuestro territorio en cinco regiones nos permite el trabajo eficiente y oportuno, sustentado en las características sociales, geográficas y delictivas de cada rincón de México. he de comentar a ustedes, senadoras y senadores, en estos dos meses y fracción que llevamos trabajando, no nos hemos reunido menos de diez ocasiones los secretarios de la Defensa de Marina, el Procurador y Sen con el Secretario de Gobernación en la coordinación y nosotros y quiero informarles a ustedes que en estos meses casos 80 días de trabajo, yo me he reunido con todos los gobernadores ya, sin excepción y con en algunos casos varias veces con algunos de ellos. Eso es el espíritu de coordinación que nos anima para el trabajo de la Comisión. Nuestro trabajo es congruente con los programas de prevención del delito y combate a la inseguridad, fomentando la creación y desarrollo de una cultura de la legalidad a todo lo largo y ancho del territorio nacional. A la par se realizan acciones para prevenir el delito en zonas diagnosticadas como de alto riesgo, donde habremos de revertir la tendencia actuando directamente y en conjunto con las policías únicas de las entidades federativas. Nos parece un acierto esta nueva posición. Actuaremos contundentemente sin duda en combatir a los grupos delictivos detectados para evitar su propagación. Es decir, la Comisión Nacional de Seguridad participa a nivel preventivo, disuasivo y combativo. Es necesario una renovación dentro de la Policía Federal para acentuar su disciplina y eficiencia en estas tareas. Una Policía Federal que cumpla con sus responsabilidades salvaguardar áreas estratégicas, presas, hidroeléctricas, refinerías, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Así como restablecer como fuerza de respuesta inmediata el orden público cuando se requiera. Este requerimiento existe para una sólida formación del cuerpo policiaco, de la implantación de férrea disciplina y la observancia de un código de conducta inobjetable. Estas son nuestras metas para la Policía Federal. Férrea disciplina, observancia de un código de conducta inobjetable y sólida formación. Nos comprometemos a que su actuación se desarrolle bajo un esquema de supervisión y control constantes. y finalmente, y lo subrayo dos, tres, diez veces, tolerancia cero a la corrupción policial. Tolerancia cero a la corrupción policial. Este es un compromiso. La Policía Federal debe evolucionar al siguiente nivel de su capacitación, especialización y profesionalización. ¿Serán las academias? ¿Serán las academias las encargadas de elevar el nivel en cuanto al conocimiento científico, jurídico y táctico para que el uso de la inteligencia supere paulatinamente a la de la fuerza de combate? Las academias serán también un centro de formación para las policías estatales y municipales. Habremos de derramar con las academias ubicadas regionalmente que las tenemos. No diré que están trabajando al 100%, pero ahí habremos de establecer puntos de referencia y para que en cascada podamos tocar policías estatales y también a través de ellas policías municipales. Con la visión de coadyuvar en la gestión de mandos únicos en las entidades federativas con capacitación de alta calidad. En cada academia se desarrollarán unidades especializadas con acceso a tecnología de vanguardia, capacitación internacional y formación científica para cada uno de los delitos que más lesionan a la sociedad. La Comisión Nacional de Seguridad debe abrirse, no estarse en una unidad cerrada, debe abrirse a todo el país en la medida que vaya naturalmente desarrollándose y creciendo. Tenemos que tener la capacidad de tocar los demás niveles. Con la Policía Federal, responsable de la seguridad de diferentes tramos de circulación terrestre, ya informo a ustedes que iniciamos el programa de cuadrantes carreteros. Con atención esmero y actitud de servicio se ofrecen los apoyos conducentes a quienes por ahí circulan, que de veras la Policía responsable de las carreteras y de los caminos cumpla con su función, sabiendo que se quedan ahí en forma definitiva, permanente, que sabremos a quién ubicar en su responsabilidad para que en esos tramos carreteros reciban el apoyo, la confianza y la seguridad de quienes ahí circulan. Y esto lo haremos con el apoyo también de policías estatales cuando así sea, del Ejército, de la Armada cuando así se requiera. Con firmeza e inteligencia se implantan las acciones para aminorar la comisión de delitos. La construcción de la Gendarmería Nacional, una pregunta que seguramente ronda en el pensamiento de mis respetadas senadoras y senadores, como una fuerza de proximidad a la población a la que servirá y cuya ubicación se realizará en coordinación con las autoridades locales, es, en esta construcción de la Gendarmería significa una acción claramente disuasiva que previene de forma directa la comisión de delitos. Su disciplina obligada está formada bajo un estricto régimen castrense, no se puede entender de otra manera, con el auxilio inicial del Ejército Mexicano y la Armada de México. Posteriormente, los elementos de la Gendarmería recibirán instrucción operativa y policiaca que complementen su formación con conceptos sobre cultura de la legalidad y otros, y las habilidades de proximidad social y desarrollo comunitario. Este nuevo desempeño de funciones es necesario en muchas localidades de nuestro país, lo estamos viendo, donde la presencia policiaca debe ser cercana, confiable y permanente. Informo a ustedes que el primer grupo de gendarmes estará compuesto por 10 mil elementos, es nuestra meta a fin de este año. En estos momentos están siendo seleccionados, entrenados y calificados por sus mandos castrenses. El impulso y reforzamiento del modelo penitenciario federal, sujeto hoy a una evaluación exhaustiva, debe servir también como experiencia positiva y de aprendizaje para los centros de readaptación social de los estados, que en muchos casos presentan problemas evidentes de corrupción sobre población y escasa visión sobre la reinserción social. no se trata de que nosotros coordinemos las acciones directas de los cerca de 400 prisiones que están a nivel de los municipios de los estados, pero sabemos que la reinserción social es muy escasa. entonces, si creemos como es, no me quiero, estoy dentro de mis 20 minutos, estos son 13 o 14, entonces me tomo algunos comentarios agregados, adjuntos, que nuestros servicios penitenciarios en Seferesos, fuera del incidente de Islas Marías, están bien, lo digo con seguridad, no he visitado todos, pero he visitado muchos de ellos y cuando yo puedo ver que se come, se puede comer en el suelo, me refiero a la limpieza, estoy contento, así se funciona, no tenemos fugas, no toco madera por ahí, pero no, no tenemos este tipo de problemas, queremos no solamente concretarnos, a decir, estamos bien nosotros, cómo están los heredos estatales y cómo están los municipales y dónde podemos influir para que también en cascada podamos contribuir y colaborar a este aspecto que está tan lastimoso y tan limitado en nuestro país. El sistema penitenciario a nivel nacional requiere homologar su trabajo, sin duda, revisar las condiciones de los inmuebles y la eficiencia operativa para la corrección inmediata de aquellas áreas que pudieran no cumplir con los objetivos claramente establecidos. informo a esta soberanía que los trabajos en la construcción de seis centros penitenciarios federales de alta tecnología, los llamados CPS, avanzan según lo programado, esto lo recibimos y naturalmente estamos viendo que terminen y que se entreguen, serán habilitados antes que termine el año con una visión sobre la readaptación social y no sólo funciones de contención. Finalmente, estoy cierto de la capacidad tecnológica instalada en nuestras áreas de trabajo, principalmente lo referente a la obtención y procesos del sistema de información denominado Plataforma México. Es nuestra responsabilidad utilizar todas estas herramientas para dar servicio a los tres órdenes de gobierno y lograr así mejores controles en diversos rubros, pero sin duda que esta inversión sea aprovechada al máximo por todos. México cuenta con equipos, personal, sistemas e infraestructura que lo coloca como uno de los más desarrollados en inteligencia a nivel internacional. Facilitaremos el acceso a los programas, a los millones de datos y las decenas de bases útiles para promover el uso y la aplicación de la información inteligente con la finalidad de compartir un bien de la nación. La vinculación ciudadana significa un imperativo en la comunicación e interrelación con la sociedad para evitar el uso inadecuado del poder o la violación de los derechos humanos garantizados por nuestra constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. La sociedad civil representada por las organizaciones no gubernamentales, las cámaras industriales, los grupos académicos, profesionales, sociales y la población en general deben contar con un canal de comunicación directo para colaborar de manera activa en la solución de los problemas de inseguridad. Como lo hice en el gobierno de la ciudad como secretario de Seguridad Pública he instalado ya un centro de vinculación ciudadana que se denominará obviamente si ustedes así lo aprueban centro de atención del comisionado cuyos servicios se darán 24 horas al día 365 días al año. Si aquí recibimos decenas o centenas de llamadas y las atendimos prácticamente todas esto debemos abrirlo a toda la República para conocer inquietudes quejas sugerencias o necesidades de las personas a efecto de aplicar de inmediato las medidas inherentes a cada caso en particular con su debido seguimiento y solución será un vehículo de comunicación a nivel nacional eficiente y suficiente donde la sociedad encuentre respuestas y acciones sobre sus preocupaciones en materia de seguridad pública. Senadoras y senadores en esta tarea deseo confirmar ante ustedes mi disposición a acercarme a este recinto cuantas veces sea necesario lo haré convencido con mucho gusto escuchando sus preguntas sus puntos de vista sus inquietudes para mí será siempre eleccionador esto cuantas veces sea necesario lo haré por razones de ley o por invitación me basta con la invitación todo en torno a la seguridad pública del país especialmente a los aspectos que se ubican en mi responsabilidad empeño aquí mi palabra como ya lo hice con el señor presidente de la república de dedicar mi mayor esfuerzo al límite de mis capacidades a fin de lograr los mejores resultados para quien deposita su confianza en mi experiencia y el modesto prestigio adquirido a través de varias décadas de compromiso público por su atención muchas gracias damos las gracias al ciudadano Manuel Montagonical por su intervención y agradecemos en verdad y reconocemos su participación en razón del acuerdo de esta comparecencia se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a los representantes de los grupos parlamentarios posteriormente en este orden que voy a presentar han solicitado la palabra los senadores Javier Corrar Alejandro Encinas y Gerardo Sánchez en primer término tendrá la palabra la senadora Ana Gabriela Guevara por el partido del trabajo Luis Armando Melgar Bravo por el partido verde Armando Ríos Pite por el partido de la revolución democrática Héctor Larios Córdoba por el partido Acción Nacional perdón ¿quién? la senadora Pilar Ortega Pilar Ortega Pilar Ortega la senadora Pilar Ortega por el partido Acción Nacional la senadora Graciela Ortiz González por el partido revolucionario institucional y como lo señalé posteriormente en el orden que lo solicitaron Javier Corral los senadores Javier Corral los senadores Alejandro Encinas y Gerardo Sánchez se cede la palabra en el orden anterior a cada uno de ellos consecutivamente tiene la palabra la senadora Ana Gabriela Guevara por el partido perdón presidenta me permite formular una propuesta a la mesa en virtud que se amplía el número de participaciones podríamos someter a la consideración de la mesa el que las preguntas sean hasta por tres minutos y no hasta por cinco minutos se somete pues a consideración la propuesta que hace el senador perdón no sé cuál sea el objetivo acabamos de escuchar una extraordinaria intervención de don Manuel Mondragón donde como es él se somete a un espíritu parlamentario para intercambiar puntos de vista incluso dice estará dispuesto a venir la vez que sea necesario por mandato de ley o por invitación y que para él le será suficiente la invitación esta es una declaración parlamentaria de clase pero nosotros queremos achicar el formato los parlamentarios él está dispuesto al diálogo y nosotros queremos reducirlo pues de qué se trata no es un asunto de entusiasmo no es un asunto de quedarnos con las ganas es un asunto de un control democrático por el que este senado lucha y luchó en la reforma a la ley orgánica del congreso que hoy está precisamente controvertido por el grupo parlamentario del PRI mediante un juicio de controversia constitucional por eso la importancia de este tema no es un asunto menor presidenta presidente yo sé que ustedes tienen sensibilidad no restrinjamos la posibilidad de un diálogo en el que al final de cuentas va a salir yo estoy seguramente de ello beneficiado será don Manuel Mondragón muchas gracias ¿commentarios? pues está la consideración de las y los senadores dos propuestas adelante sí gracias presidenta yo obviamente cuando en la mesa directiva nos consultaron quienes participarían en esta comparecencia no se limitó a que no pudiera haber la participación de otros senadores y senadoras me parece que la inquietud que está sobre la mesa pues debiéramos de resolverla con la mayor de las flexibilidades ya se resolvió ya se le va a dar el uso de la palabra a más senadores por eso estamos diciendo que si el tiempo cuando voy entonces tal vez todavía no termino mi intervención la mayor de las flexibilidades tanto en las participaciones como en el tiempo yo no veo la necesidad de acotar o de poner una camisa de fuerza cuando hay pues precisamente la intención de no solamente de que escuchemos al comparecente sino que pues puede haber distintos puntos de vista con la pues la mayor flexibilidad de tiempo yo no no creo que sea pertinente acotarlo sería la posición que yo tendría por parte del PRD este si me lo permiten a lo mejor si retirando mi propuesta les resuelvo los problemas de entre sus grupos parlamentarios lo voy a hacer con mucho gusto porque aquí hay un acuerdo y el acuerdo era que por el partido por el PRD hablaba el senador Ríos Piter al no ponerse de acuerdo bueno pues entonces yo retiro mi propuesta porque no se trata de polemizar en la mesa para que no haya lugar a ninguna otra discusión retiro la propuesta no es un asunto de conflicto en los grupos parlamentarios es el ejercicio de las atribuciones de los senadores y evidentemente nosotros no compartimos el acotamiento o espechamiento de nuestros derechos menos cuando estamos discutiendo si dura 15 minutos más o menos la reunión sinceramente creo que no tiene ningún sentido esta discusión bueno pues que hacemos perdón hacemos acuerdos los suscriben en este caso el senador Ríos Piter estuvo de acuerdo en la comisión de gobernación de intervenir y ahora cambian el formato pero para no generar ninguna otra consideración simplemente retiro la la proposición en este caso es muy pertinente las aclaraciones presidente porque si no pareciera ser que es un asunto de desajuste o como usted lo pone si fuera un problema de criterio al interior del grupo de ninguna manera a mí se me preguntó quiénes participarían o quién participaría poniendo el posicionamiento por parte del PRD y estamos claros lo habré de hacer yo jamás se acordó que no habría participaciones de otros senadores y senadoras perdón que lo ponga en contexto para que en lo futuro no haya confusiones de parte de usted adelante se retira la propuesta y quedamos por cinco minutos tiene el uso la palabra la senadora Ana Gabriela Guevara por el partido del trabajo senadora presidenta estimado amigo doctor Mondragón primeramente decir que con todas las credenciales que llega el doctor Mondragón a este a este momento del antecedente de haber estado en el Instituto Federal una de las ciudades que catalogada durante mucho tiempo en la República Mexicana las más complejas en el tema y de haber tenido la oportunidad de colaborar en el gobierno del Instituto Federal y de haber vivido de cerca muchas de las cosas en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Seguridad Pública me es grato escuchar que en su propuesta el equilibrio de las fuerzas policíacas el respeto y el cumplimiento que deben de llevar a cabo de la misma manera su formación de buscar esta otra faceta de la seguridad pública que es la prevención que parece que ahí debe de buscarse el complemento de las otras áreas de gobierno para que no todo sea combativo sino también preventivo y busquemos equilibrar esa violencia criminal y esa lesión de la sociedad que usted mismo hacía hacía mención de los tratados internacionales en los cuales México es parte creo que hasta el día de hoy hemos sido un tanto discursivos se ha caído en lo discursivo y muy pocamente en lo práctico si una demanda generalizada del país de que se cumpla verdaderamente esto nos alarmó un poco en días pasados el señalamiento público que se hacía de la participación del FBI en la frontera sur de nuestro país creo que ante todo debemos de seguir manteniendo el concepto de soberanía nacional y de y de buscar este camino donde la gente vuelva a retomar su tranquilidad yo no tengo ninguna ninguna pregunta me quedó claro dentro de su propuesta estaría pendiente solamente de bueno vamos a ver cuál es el tema de la gendarmería solamente pero no me queda más que felicitarle y desearle el mayor de los éxitos y sabedora de su capacidad y de sus alcances gracias gracias senadora tiene la palabra el senador Luis Armando Belgar Bravo por el partido ver muchas gracias presidenta ciudadano doctor Manuel Mondragón y Calpe sea usted bienvenido y celebro la decisión del presidente Peña de proponerlo usted dado la experiencia que tiene que sin lugar a dudas dada la importancia de este puesto se requerirá todo aquello que usted ha hecho y sobre todo esa capacidad de ejecución que usted tiene por lo cual lo felicito yo quisiera nada más preguntarle de manera muy sencilla tres cosas para aclarar cuál será la naturaleza que va a tener que tendrá la gendarmería dada que esta como usted bien menciona será adiestrada por las fuerzas castrenses y de la misma manera yo le preguntaría para efectos de organización si se mantendría como una fuerza especial del ejército a la vez lo que es hoy el estado mayor presidencial sería mi primera pregunta la segunda es cuál sería el papel de la gendarmería nacional frente a la policía federal y tercero yo le preguntaría cómo se coordinaría dada las funciones que tiene ya establecida o que se tienen pensadas para la gendarmería nacional cómo funcionaría esta en la lógica de lo que estaban o acordaron con el presidente Peña los gobernadores en la lógica del mando único esas serían las tres preguntas doctor gracias vamos a la gracias senador tiene la palabra el senador Armando Reospite por el partido de la revolución democrática sí gracias bienvenido don Manuel Mondragón Calf al Senado de la República yo habiendo escuchado la intervención que usted tuvo me quedan algunas preguntas el tema de la coordinación entre las áreas digamos de seguridad pareciera ser que antes no había reuniones o pareciera ser en la exposición que esto es la clave para garantizar la solución habiendo escuchado a varios mandos del ejército no hay confianza en la autoridad civil en los modelos de coordinación en lo que fue el programa Guerrero Seguro por ejemplo citando un planteamiento entiendo que esto ha ocurrido en otros lugares ¿cómo garantizar que verdaderamente se genere confianza entre los cuerpos de seguridad? creo que las reuniones sería un aspecto tal vez limitado para garantizar segundo usted habló del tema de código de conducta inobjetable tolerancia cero a la corrupción policial usted acaba o estará digamos involucrándose en este tema si es que esta ratificación ocurre ¿qué es lo que encuentra usted en materia de corrupción de lo que está recibiendo del gobierno anterior? y una tercera que me brinca cuando habla usted de que encontró bien los servicios penitenciarios la impresión por lo menos que tengo yo y que creo que es la que tiene mucha gente en el país es que de los principales centros de operación que existen para el secuestro y la extorsión son precisamente los centros penitenciarios no sé si hay una distinción entre órdenes de gobierno pero creo que ahí hay que poner un especial énfasis del cual quisiera escuchar su opinión y ahora que ha estado a debate el tema de mando único me preocupa que no ha habido el énfasis suficiente en el fortalecimiento de la policía municipal o del área más cercana creo que el planteamiento que trae este nuevo gobierno es más de arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba subrayaría un poco más la pregunta que hace el secretario técnico de la comisión por parte del partido verde o sea esta gendarmería si es que es el instrumento de acción disuasiva proximidad social y desarrollo comunitario pues la verdad es que yo creo que no le estaríamos entrando al problema grave que hoy tenemos de extorsiones de secuestros de cobro de piso que es digamos la realidad territorial que impera hoy respecto a la actividad criminal pues yo creo que de arriba hacia abajo pues no estaremos reencontrando el verdadero camino que es construir la senda de confianza que hemos perdido entre población y autoridad por eso me preocupa que no haya énfasis en la parte municipal de manera subrayada ese sería digamos el tercer punto y el cuarto para cerrar cuál es su posición respecto a este tema de las autodefensas que han venido surgiendo se lo pregunto desde Guerrero que tenemos una condición muy particular en ese tema pero siendo que se ha replicado en Michoacán en el Estado de México en Oaxaca a mí me parece muy importante tener de parte de usted una opinión clara sobre el particular que creo que no tiene una respuesta sencilla pero bueno serían digamos las consideraciones respecto a su exposición y nuevamente bienvenido sabemos de su capacidad gracias le solicitamos la palabra al doctor Manuel Mundragón para que sea tan amable de dar respuesta a las tres intervenciones de Ana Gabriela Guevara de Luis Armando Melgar y de Armando Rios Pito y con mucho gusto voy a tratar de dar respuesta y o mi opinión en algunos casos quizá la respuesta es concreta en otros casos era una opinión Diana Gabriela mi querida amiga senadora Guevara concuerdo que la prevención es fundamental nada más hay que distinguir la prevención primaria secundaria y terciaria perdónenme que me ponga la cachucha de médico Maki me va a entender la prevención igual que en salud la proyecto en aspectos de seguridad dicen que el método científico no equivoca me voy en él la prevención de la enfermedad en aspectos primarios no es que les venga a dar una plática de eso no me estoy convirtiendo en conferenciante simplemente la prevención es haz de la persona una persona más sana no basta vacunar y limpiar el agua etc no necesitamos que la persona sea más sana que haga deporte que se ejercite físicamente que coma bien que se eduque que tenga una casa limpia que tenga drenaje si no todo eso será proclive a la enfermedad y no estamos tocando todavía aparentemente aspectos directos con la salud lo mismo es en el aspecto de prevención en la seguridad si no tenemos la solución en donde se otorgue cultura de la legalidad cultura cívica empleo manejo del tiempo libre manejo del ocio etcétera 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 la accesibilidad a la droga el manejo adecuado del consumo del alcohol etcétera vamos a tener una sociedad muy compleja y esta es una parte de prevención que tienen que hacer quienes todos todos señora Gabriela ninguno nos salvamos a entrarle a la prevención de esa naturaleza después ya vendrá la otra prevención vamos a prevenir aspectos específicos delictivos vamos a prevenir que los niños tengan tosferina tétanos y aplicamos la triple y que les vamos a aplicar la antipolio etcétera etcétera y a las niñas ahora todo lo que se refiere al papiloma etcétera ya es la definición de una acción específica en este caso vamos a tratar de prevenir aspectos específicos que tengan que ver con donde se está dando la extorsión donde se está dando homicidios más frecuentes donde hay secuestros donde hay robo de foro común donde hay más robo transeute robo vehículo etcétera ya son aspectos casi casi diría yo la epidemiología del delito y después ya vienen aspectos de prevención directa por eso cuando le preguntaban bueno no me voy a meter a los asuntos del subsecretario Campbell pero creo que todo esto él lo está refiriendo y ahora él está señalando como en todo el campo de la prevención todos tenemos una misión que hacer entonces lo que dice Ana Gabriela es fundamental y lo aplaudo la prevención es fundamental hay que entrarle todos y nadie se escapa entonces la soberanía nacional es una posición del presidente de la república reforzada sin duda por el secretario de gobernación hemos tenido acompañado al secretario de gobernación varias reuniones con a través de la embajada de algunos países me voy a referir a un particular en México circunstancias al respecto con funcionarios importantes de otros países principalmente los que por alguna razón tienen más influencia en nuestro país para saber que tenemos el mejor deseo de nuestro vínculo de continuar con esas relaciones que nos permitan obtener todos de allá para acá y de aquí para allá porque esto es parejo pero con orden y con respeto de tal manera que así es Ana Gabriela Luis Armando Melgar señor senador preguntas particularmente de la gendarmería y hace varias cuestionamientos en los cuales se suma a uno de ellos Armando en el sentido perdón senador Ríos Piter son mis amigos perdón perdón la falta y el rompimiento del protocolo sobre también la gendarmería la gendarmería por hablar en términos gruesos primero no es la misma acción y función gendarmería que policía federal voy a cambiar el orden de las preguntas pero déjenme definirlas de esa manera la policía federal va y viene atiende delitos federales resuelve problemas contingenciales actúa en áreas de riesgo de interés de seguridad nacional la gendarmería es una policía que podría yo definir como policía de proximidad oígame y la federal no va a ser de proximidad si en el sentido que tenga que hacerlo la policía federal en carreteras claro que tiene que ser una policía de proximidad con la persona en la que detiene no la va a detener no digo que así lo haga para ver cómo le extorsiona qué dinero le saca no tiene que atender a las personas en carretera darles confianza darles seguridad cuando la federal está atendiendo localidades para complementar acciones de policía estatal y o municipal municipios grandes se convierte en una policía de proximidad pero no es su fundamento en cambio la policía la gendarmería será una policía de proximidad en donde se quede permanentemente en el local necesita un local por razones cualesquiera estableceremos los reglamentos la solicitud de la policía única del señor gobernador analizaremos el el que 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 es lo que quiere resolver el quienes lo solicitan irán ahí resolveremos también que das y que doy quieres que te lo mande gendarmería pues vas a poner un cuartel tienes fondos vas a poner casas para la gendarmería les vamos a dar satisfactores y ellos van a ser la policía de proximidad del lugar esta es una tercero si así nos vamos a grosso modo la policía eh eh federal ve delitos federales y la policía gendarmería verá delitos del fuero común lo que le aqueja a la ciudadanía en ese en ese le digo a la ciudadanía en ese punto y cómo funcionará de acuerdo al mando único pues vamos a ver cómo se integra en forma ya precisa el mando único ahora allí ahí mi querido senador Melgar tenemos que partir de cuál va a ser de veras la función efectiva real del mando único estatal pero estableceremos en su momento naturalmente toda la coordinación sin coordinación senador no vamos a ningún lado sin coordinación en cualquier aspecto se pierde el orden y cuando no hay orden no hay nada se acabó todo el otro es un espíritu de coordinación orden y coordinación tercero de supervisión para que se haga lo que se tenga que hacer estos serían mis comentarios en el sentido de las preguntas en término de la gendarmería para no entretener más el asunto la las preguntas del senador Ríos Piter no yo no le voy a poder contestar senador y no te voy a poder contestar mi querido Armando como estaba antes yo creo que todos ustedes podrán hacer un juicio de como estaba antes como estaba después yo no yo no voy a no he establecido sus juicios si internamente estoy haciendo mis estudios porque vuelvo a ponerme la cachucha del método científico sin diagnóstico no puedo salud no puedo llegar a nada no necesito un diagnóstico perdón doctor le damos la bienvenida al subsecretario de gobernación licenciado Felipe Solís Acero bienvenido este señor subsecretario adelante doctor subsecretario buenas tardes con permiso entonces decía yo el la la coordinación hoy porque podemos asegurarla senador Ríos Peter porque hay un extraordinario primero un señalamiento clarísimo del presidente de la república yo tomo como servidor público la línea que me da el presidente de la república retomada en forma clara y precisa por el secretario de gobernación en donde la coordinación la ejemplifica no sólo con reuniones déjeme platicarle un tanto de las reuniones a las que a la que vamos las reuniones con los gobernadores no duran 15 20 minutos 30 minutos duran 4 y 5 horas analizamos con el secretario de gobernación y los miembros de fuerzas armadas procurador y nosotros desde la a la zeta de todos los problemas que ocurren en las entidades se cuestiona y se pregunta a las solicitudes vienen la réplica de bueno y tú qué es decir son reuniones de deberas de trabajo en esas reuniones y apenas llevamos 80 días llegamos a conclusiones que se revisan nuevamente y las responsabilidades que tomamos nosotros me refiero secretarios procurador y servidor las bajamos de inmediato con nuestros responsables yo la bajo ese mismo día en la noche o al día siguiente con el comisario general de la policía la baja el secretario de la defensa y el secretario de marina con sus jefes de estado mayor y el procurador con la subprocuradora y vemos cómo entre ellos coordinan con los estados las acciones y vemos si los resultados se van dando conforme a lo previsto esto creo senador que si en 80 días ha arrancado así va a aterrizar en forma amable en forma correcta y cada día creo que esta coordinación se va a va a dar mejores resultados y voy a decir algo no voy a ejemplificar quién o quiénes pero no ha faltado comentario de gobernadores que han dicho que es la primera vez que se dan este tipo de reuniones y hay gobernadores que tienen tres, cuatro, cinco años en sus respectivos gobiernos no dejo de ese tamaño porque si hoy porque hay ese además un convencimiento pleno Armando al respecto si no hay coordinación lo comentaba hace un momento con el senador Melgar no llegamos a nada esto no es asunto de unos esto tiene que ser transversalización verticalización amable de todo lo que tenemos la aplicación de todos nuestros recursos porque si no sumamos todos nos vamos a quedar realmente cortos tolerancia cero ¿qué encuentro? bueno yo lo voy a dejar desde un no perdón doctor nuevamente le pido un segundo para recibir la presencia del presidente de la mesa directiva senador Cordero y del presidente de la junta de coordinación política Emilio Gamboa y del presidente del instituto famoso senador Barbosa bienvenido presidente senador gracias secretario muy bienvenido como presidente bienvenido perfecto muchas gracias perdón la interrupción para recibir a nuestros compañeros senadores adelante doctor Ramón pero este es mi espíritu de abocarme a las cosas que ustedes piden quiero ser suficiente en abrirles sin límite mi pensamiento pero me voy a ir más rápido tolerancia cero como lo encontramos no estoy satisfecho punto entonces no voy a hacer lo que en el DF y para hacer tolerancia cero modesta aparte hay que predicar con el ejemplo y uno tiene que ser el primero y los que dependen de mí tienen que ser los segundos y los que dependen de mí tienen que ser los terceros y hasta abajo pase lo que pase tope en lo que tope y le guste al que le guste y al que no ni modo centros penitenciarios yo sí fundamentalmente sí lo reconozco los cerezos en donde hay puntos de partida de extorsión de secuestro donde las mafias persisten lo digo por la experiencia en la ciudad lo no podría descartar los 100% de los seferesos de los federales pero el control ahí y quiero invitarlos señores y señoras senadoras a que visiten cualquier sefereso altiplano puente grande los nuevos me daría mucho gusto hacer una una reunión vean ustedes los controles que tenemos para el ingreso de cualquier cosa puede ingresar siempre pero el control es brutal de tal manera que lo veo mucho más complicado mucho más difícil inclusive la comunicación hacia afuera estaremos muy pendientes sin duda y la parte de las no es lo mismo policía comunitaria que los grupos de autodefensa simplemente yo lo que diría es lo siguiente es una situación que si la quisiera yo referir muy rápida le diría es responsabilidad de los gobernadores y de los municipios sin embargo es un asunto que amerita un profundo estudio ustedes nosotros el ejecutivo para ver qué se debe hacer la salud por qué está ocurriendo por algo está ocurriendo es algo que es una verdad de perro grullo algo está pasando y ese algo tenemos que analizarlo con cuidado sería irresponsable que yo les dijera hay que hacer esto combatirlo así evitarlo acá sería muy irresponsable entraría yo en unas circunstancias y en polémicas graves lo que hay que hacer es dedicarse ocuparse ya muy seriamente para el análisis de lo que está pasando y tratar de poner el remedio cualquiera que este sea armando no estoy dándole la vuelta ustedes entenderán que es un asunto mayor y que hay que ocuparse de inmediato lo antes posible al respecto senadora muchas gracias continuando con el orden de días se integró la senadora Mónica Ruela Gordillo por parte del partido Nueva Alianza así que ella tendrá el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega por parte de Acción Nacional y la senadora Graciela Ortiz González por parte del partido revolucionario institucional de ahí le cederemos de nuevo la palabra al doctor Manuel Mondragón y volveremos a regresar a la siguiente ronda tiene la palabra la senadora Mónica Ruela bienvenido doctor Mondragón muchos de los planteamientos que traíamos nosotros como Nueva Alianza y en mi persona como senadora han sido muy claros en esta reunión sin embargo únicamente yo tendría una pregunta que realizarle de una preocupación que hemos tenido nosotros como senadores a lo largo de esta dinámica en materia de la ley orgánica de la administración pública y en este sentido quisiera preguntarle a usted las garantías que tenemos de que el endamiaje institucional del que estamos hablando y que estamos construyendo sirva como lo planteamos y aceptamos en su momento como una forma de darle celeridad y efectividad a las políticas públicas en materia de seguridad y no se convierta en un mecanismo vertical de ejercicio contundente de la fuerza pública esto por la preocupación que tenemos nosotros ante los derechos humanos de la sociedad ante lo que acontece en el país y sobre todo para darle certeza a la población de que estos cambios fundamentales y correctos que se están llevando a cabo tengan buen fin y sentirnos bueno pues más tranquilos en todo este sentido muchísimas gracias doctor y bienvenido y nuevamente nos congratulamos por su presencia y por esta resolución del presidente de tenerlo aquí tiene la palabra la senadora Pilar Ortega gracias bienvenido al senado de la república de nueva cuenta doctor Manuel Mondragón ICAL para el grupo parlamentario de acción nacional el éxito de toda estrategia en materia de seguridad pública depende de su integralidad de su eficacia y de la detección precisa de las causas generadoras de las conductas delictivas así como del establecimiento de acciones concretas puntuales y eficaces para evitarlas y en su caso contrarrestarlas sobre la base de la observancia de los derechos fundamentales de las personas hace unos días ese conocimiento de la cámara de senadores que fue presentada por el ejecutivo federal las líneas de acción del programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia el cual según se señaló mandata a nueve secretarías de estado a instrumentar y articular políticas específicas de prevención del delito nadie puede disentir de los objetivos generales planteados en este programa que busca reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas sin embargo para que este sea eficaz deberá ofrecer mecanismos tangibles que hagan posible y real la consecución de los objetivos planteados en otras palabras una adecuada estrategia no sólo debe incluir los que sino también los como las acciones y mecanismos concretos que habrán de instrumentarse para cumplir esos objetivos nos gustaría en principio en el grupo parlamentario de acción nacional que nos ampliara esta parte de los como en esta estrategia nacional de prevención que atañe por supuesto a la subsecretaría de gobernación encargada del tema pero también hacer una estrategia integral por supuesto a la política integral en materia de seguridad otra pregunta que me gustaría formularle es ¿cuál será la ruta crítica que se vislumbra en la constitución de la llamada gendarmería nacional que ya ha sido comentada por algunos compañeros y por usted mismo en sus respuestas pero surge una duda respecto a lo que se ha afirmado respecto a si la gendarmería nacional tendría el cuidado de áreas estratégicas porque también hace unas semanas que estuvo por acá el secretario de gobernación señalaba que este cuidado de áreas estratégicas correspondería a la gendarmería nacional y aquí se ha planteado que a la policía federal entonces no generaría este tipo de cuestionamientos algún conflicto que se vislumbrara entre estas dos áreas cómo se coordinarían entre sí y por esa razón me atrevo a volver a formular el tema de la coordinación y cómo trabajarán policía federal y gendarmería nacional cuál sería también en otra pregunta la injerencia que tendría la eventual agencia de inteligencia anunciada en su momento por fuentes gubernamentales que se plantea crear en gobernación con las labores netamente de seguridad pública de la cual ahora se encarga la misma dependencia a casi 90 días de la presente administración la perspectiva en materia de inseguridad se ha venido haciendo creciente por parte de la sociedad ello ha unado a la existencia de nuevos fenómenos sociales que han venido a agudiciar las condiciones de gobernabilidad en distintas regiones del país y vuelvo al tema de los grupos de autodefensa que se han constituido en estados como Guerrero y Michoacán hace un momento usted nos señalaba de que se tendrá que hacer un profundo análisis sobre el tema pero Acción Nacional está preocupado por las acciones que se estarán tomando desde el gobierno federal y por supuesto también de las que podemos generar dentro del poder legislativo porque estamos convencidos que una ilegalidad jamás se podrá combatir con otra ilegalidad quisiera también preguntar cuál será la estructura de la Comisión Nacional de Seguridad y cuál va a ser la vinculación que tenga con otras dependencias por ejemplo con la Policía Federal con la Gendarmería Nacional con las Fuerzas Armadas cómo será su relación y vinculación con las policías estatales y con las policías municipales y esto todavía con mayor énfasis derivado de bueno de las declaraciones en torno a la generación del mando único en otra pregunta también me gustaría preguntarle cuál será cuál será la forma o la política pública en materia de información que se generará en el campo de seguridad ya que hace unos días se dieron cifras en los medios de comunicación sobre la desaparición de personas con motivos de actos de violencia sabemos que esta es una problemática multifactorial y que compromete a los tres órdenes de gobierno pero quisiéramos saber cuál será la estrategia en el manejo de la información al fin de que esta sea transparente y sea confiable y finalmente quisiera preguntar en sus comentarios respecto a la Gendarmería Nacional se refiere que se ha venido ya entrenando capacitando y reclutando a personal para que la integre ¿cómo ha sido este proceso si aún la Gendarmería legalmente no tiene una existencia jurídica? Por sus respuestas muchísimas gracias Gracias tiene la palabra la senadora Graciela Ortiz Muchísimas gracias Presidenta Presidente bienvenido a esta comparecencia de las Comisiones Unidas de Gobernación de Seguridad doctor Mondragón es muy grato para nosotros recibirle esta mañana haber escuchado su exposición de cómo habrá este gobierno de atender el tema de seguridad que es un tema crucial para los mexicanos y yo quisiera ponderar que en su exposición me parece que se trataron de manera muy clara lo que son los aspectos de coyuntura y lo que son los aspectos estructurales a través de los cuales debe de atenderse el tema de seguridad social es decir lo que se habrá de vertebrar para en el mediano y en el largo plazo atender este fenómeno y por supuesto lo que de inmediato empezó a realizarse a fin de que no permitir que la contingencia nos pudiese rebasar y con ello agravar aún más las condiciones en que en materia de seguridad se recibió el país yo quisiera en ese contexto de integralidad que percibí en su exposición concretar dos o tres aspectos que me parece que son importantes para tener un panorama más claro de lo que a través de su tarea en la Comisión Nacional de Seguridad habrá de realizarse si es que el Senado de la República ratifica el nombramiento que para ello ha hecho el señor presidente de la República por supuesto tendrá usted nuestra confianza en que esa tarea habrá de llevarse de acuerdo a su trayectoria en la mejor de las condiciones para beneficio del país dos temas muy claros me parece que uno de los aspectos que debemos de dirimir desde ahora es como habremos de atender el mando único que no es una figura nueva pero que a partir de la última reunión de la Conagua en la que los gobernadores de todo el país de todas las fuerzas políticas asumen el compromiso de llevarlo a cabo y al actualizarse entonces este tema debemos de tener claridad ¿será necesaria la reforma al artículo 115 constitucional para que este mando único pueda tener sustento constitucional y no solamente legal o de convenio o se está pensando solamente en la en la suscripción de un convenio entre órdenes de gobierno como se ha hecho en muchísimas otras tareas que son concurrentes entre los tres órdenes de gobierno a mí me parece que no es una discusión menor la que habrá de definir el rumbo jurídico para que este mando único pueda tener una concreción constitucional y legal que le dé toda la fuerza de estado necesaria para los objetivos que se han trazado no alcanzo a dimensionar y como habremos de dejar a los municipios cuyas tareas entre cuyas atribuciones está lo de la prevención en materia de seguridad pública si establecemos el mando el mando único y me parece entonces que una de las formas en las que podrían coexistir ambas figuras tanto la atribución de seguridad preventiva en los municipios como la necesidad de unicidad de mando en condiciones especiales es establecer una serie de hipótesis a través de las cuales este mando único pudiese funcionar dejando por supuesto intactas las atribuciones en materia de prevención que son ahora específicas para los municipios en el país otro tema que me parece que necesitamos en el que necesitamos profundizar es me quedó muy claro que la policía federal habrá de atender lo que son delitos del orden federal y que habrá también de atender la ubicación estratégica de instalaciones que para el país son vitales y cruciales para la buena marcha del mismo y me parece también que esa tarea que usted detalló de la policía federal como coadyuvante del ministerio público es importantísimo porque uno de los problemas que hemos visto en estos años es que con la creación de la policía federal la procuraduría general de la república prácticamente se desmanteló en cuanto a una policía propia y vimos no solamente de manera aislada sino con una continuidad preocupante que las detenciones que se llevaban a cabo fuera de lo que son las atribuciones del ministerio público federal no tuvieron lamentablemente en muchísimos de los casos la fortaleza institucional como para que la detención concluyese en una en una sentencia condenatoria o liberatoria de acuerdo a un expediente bien integrado y finalmente si la gendarmería atendría fundamentalmente delitos del fuero común como habremos de entrelazar o vincular lo que es la atribución y competencia de las policías estatales desde luego los ministerios públicos estatales y por supuesto la acción de la gendarmería esas serían mis preguntas le agradezco profundamente su respuesta y nuevamente bienvenido a este grupo de trabajo tiene la palabra el doctor Mondragón gracias presidenta la senadora Arriola ella simplemente señala y digo simplemente porque señala algo muy 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 de fondo y como se va a lograr en pocas palabras la confianza y la certeza del trabajo yo le diría senadora que la manera que yo con la que he actuado toda mi vida y que no nada más procuro conservarla en en mi esfera y directa y íntima sino la abro la abro como obligación para todos es la claridad el establecimiento de procesos y de programas el trabajo a resultados y el ejemplo si esto que he aplicado toda mi vida lo logramos ahora sin pretender con ello porque esto son son acciones que se verían a largo plazo tampoco esto se cambia de un día para otro pero tenemos que por lo menos en mi caso empezarla y empezarla ya la empezamos por lo que se refiere a la senadora Ortega yo creo que varias de sus preguntas y lo digo con mucho respeto ya fueron tomadas y abordadas hace unos momentos y déjeme simplemente subrayar algunas cosas en donde sin duda concuerdo con usted y lo abro en general la etapa de los que es usted y yo ya la agotamos concuerdo 100% ya hasta aquí estamos que no responda en cualquier sentido en cómo cuánto dónde con quién con cuánto con qué compromisos con qué rutas críticas con qué metas no está me voy más aquí al cómo el cómo y todo lo demás no tiene nada que hacer en el servicio público yo sí me estoy comprometiendo y lo he hecho siempre a responder en todos estos capítulos la policía federal continuará más la gendarmería no desaparece una al aparecer otra no es una pregunta concreta pero subrayo segundo la gendarmería dependerá de la comisión nacional de seguridad tercero hará funciones policiales con un grupo de formación castrense empiezo también a responder algunas otras preguntas aquí de la gendarmería cuarto irá a donde no sea requerida yo creo yo creo que si somos pocos creo todavía no la tenemos y aquí a fin de año estableceremos preceptos muy claros pero si vamos a hacer diez mil de entrada pues como que no van a sobrar para mandar a todo mundo y los que sean tendremos que señalar y establecer prioridades podrían ser áreas estratégicas sí claro bueno y ahí la policía federal es que la policía federal tampoco también es insuficiente para resolver el todo entonces tendríamos que ir viendo qué es lo que conviene en un momento dado de acuerdo a prioridades pero pienso que principalmente iremos a establecer policías de proximidad donde sean requeridas y necesarias y por qué no permítanme comentarlo con ustedes cuando se ve me va a gustar mucho hacerlo el mando etcétera la inteligencia que comentaba la senadora Ortega bueno ¿qué es la inteligencia? la inteligencia es el manejo de la información manejo profundo de la información con un propósito con un propósito de sacar de esta información medidas inteligentes que nos lleven a la solución al conocimiento de deberas y la solución de un problema hemos estado y lo digo con claridad todos con todos en las áreas de inteligencia militar de inteligencia naval en el CISEN la procuraduría tiene medidas de inteligencia y nosotros tenemos sistemas muy sofisticados de tal manera que habremos y lo estamos ya haciendo de conjuntar todos estos esfuerzos para sacar los mejores resultados la conjunción de estos esfuerzos no no era lo que uno hubiera deseado vamos a por dejarlo de ese tamaño vamos a tratar de lograr los mejores resultados en el centro la estructura bueno para mi era fundamental terminar el logro de una comisión nacional de seguridad porque hasta hoy soy subsecretario encargado de un despacho entonces necesitábamos tener esto para ya definir la estructura que naturalmente hemos avanzado que naturalmente hemos avanzado para dejar las funciones fundamentales que tenía la Secretaría de Seguridad Pública en una acción fundamentalmente no de reducción a forciori de las áreas pero sí de estructurar de una manera más 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 razonable por decirlo de alguna forma y en un proceso de austeridad como lo ha señalado el Presidente de la República a todas las instituciones federales presentaremos esa estructura que les aseguro estará sancionada como siempre por la Secretaría de Hacienda y por las autoridades correspondientes para que sea una estructura lógica adecuada y que nos permita trabajar trabajar bien la coordinación de las instituciones con otras instituciones ya la he comentado es una coordinación clara precisa y la política de información yo creo que nosotros y lo he subrayado somos y seguiremos siendo transparentes en aquellas cosas que debamos serlo no diremos lo que no tengamos que decir no comentaremos aquellas cosas que son propias pues de las áreas íntimas intrínsecas de la seguridad nacional o de la sí de la seguridad no de seguridad de la seguridad que es comisario de seguridad no seguridad nacional comisario nacional de seguridad pero pero todo dentro de un espíritu sí de apertura y de claridad y de claridad la información que daremos aquí será la que tengamos que dar y lo haremos con la periodista que ustedes quieran y la que tengamos que hacer con los medios lo haremos también pero yo me circunscribo a los lineamientos que en ese aspecto me señale y me dicte el secretario de gobernación y naturalmente yo soy disciplinado profundamente disciplinado al respecto por lo que se refiere a la senadora Ortiz creo que tenemos todavía un gran camino por delante para precisar primero que es el mando único estatal yo creo que esto todavía no está señalado con todos los pelos y las señales que se necesitan en el campo de la policía estatal ya es un señalamiento pero ahora hay que decir bueno y cómo se va a funcionar y cómo va a funcionar intrínsecamente qué funciones vas a tener y cómo vas a coordinar lo que antes o seguirán siendo áreas municipales pero con qué elementos de coordinación de supervisión de directriz de acciones de intercambio de información de manejo de la tecnología de manejo financiero pues todo eso es lo que la policía estatal única tendrá que derramar en todos los municipios cada estado es un mundo y cada estado va a contemplar problemas orográficos demográficos de incidencias delictivas de distancias de todo y va a ser un reto para nosotros será un elemento entre comillas de simplificación senadora y le digo por qué porque coordinar con 31 más el listo federal va a ser mucho más sencillo que entrarle a X número de municipios complicados por su importancia por su número de habitantes y por sus características delictivas pero necesitamos que las policías estatales funcionen muy bien pero además la Secretaría de Seguridad Pública maneja coordina preside la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública esto ya por ley está establecido lo voy a seguir haciendo es más estoy a punto de invitarlos si ustedes votan en positivo porque si no pues ni modo pero si votan en positivo y Javier así lo entiende y lo demás lo primero que voy a hacer es cumplir con ello por dos razones la primera para hacer mi trabajo desde el punto de vista de la conferencia y segundo porque necesito sentarme con todos los secretarios de Seguridad Pública para decirles aquí estoy que necesitas que te voy a dar como vas a aprovechar el área central toda la tecnología es para ustedes vamos a establecer toda la coordinación de información de conocimiento de la plataforma México tiene que conocer y dominar los policías que entran los que salen lo que podría ser en un momento dado las fuerzas de reserva si acaso pero por lo menos tenerlos conocidos saber quiénes entraron cómo se comportan cuándo se fueron a dónde se fueron etcétera etcétera tener si se puede obviamente lo que ya tenemos conocimiento de su entorno social conocimiento de sus razones de salida si acaso se fueron conocimiento de huellas conocimiento tener por qué no la grabación de voz y estamos viendo la posibilidad de ir hasta la ADN para tener controles si se puede hacer nada más que necesitamos el tiempo y la coordinación para lograr todo eso y de veras en una plataforma central tener y darle seguridad a las policías estatales a los estados pero a toda la ciudadanía de tener control en ese sentido y como ese muchos otros controles esto sería por lo que se refiere al mando único y naturalmente cómo van a resolver ellos insisto su control a los municipios esto es muy importante la conferencia nacional la legalidad al respecto me parece que las hipótesis son importantísimas establecerlas esa es a lo que me refería a las que usted se comentaba la PGR tiene que tener su policía ministerial necesariamente y nosotros sin duda ser auxiliares como debe ser también de la PGR y de y cualquier otra policía en un momento dado debe y puede ser policía auxiliar de los ministerios públicos de las procuridades estatales y sin duda de la procuridad federal de la propiedad general de la república entonces estamos completamente de acuerdo y pues creo que involucré ya lo de la de Darmería senadora gracias iniciamos este la siguiente participación las siguientes participaciones el otro grupo con los senadores Javier Corral Alejandro Encinas y Gerardo Sánchez tiene la palabra el senador Corral muchas gracias en primer lugar bienvenido don Manuel Madragón bienvenido don Felipe Solís Acero si esta comparecencia se desarrollara en el estricto vínculo de dos personas que son amigos nadie me ganaría en expresarle a usted elogios desde el afecto y el reconocimiento que usted sabe que le tengo pero usted comparece ahora como designado por el presidente de la república para ser comisionado nacional de seguridad y yo soy senador de la república y lo hacemos en el ámbito de un control democrático fuera de discusión la persona entremos a los conceptos porque las leyes como las políticas se concretan en los hombres y en las mujeres y en las personas y sólo conociendo el pensamiento de las personas podemos saber a dónde vamos a ir de entrada por su trayectoria por su capacidad por su experiencia por todo lo que le podría decir no sólo como amigo sino como legislador usted tendrá de mi parte un voto a favor de la ratificación pero ese no es pues la litis la litis es una preocupación que yo he planteado en el senado de la república y que lamentable afortunadamente se destina a un amigo es la desconfianza por la fusión en una misma secretaría de las atribuciones propias de dependencias que en un estado democrático debieran estar separadas ciertamente el estado es la única organización social que tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza pero este uso debe ser sujeto estrictamente a controles jurídicos y políticos democráticos que impidan y eviten el abuso de la autoridad la seguridad pública desde su origen tiene por finalidad ordenar la convivencia de los seres humanos y en función y la función es tan antigua como el origen mismo de las ciudades asignando en un inicio esta actividad a los militares lo que da origen al concepto de seguridad nacional ante la ausencia de otro tipo de organización administrativa pero con la especialización y modernización de la gestión pública las dimensiones se independizaron y las sociedades se dotan de policías lo que se conoce como seguridad pública en la actualidad el concepto de seguridad humana está desplazando la vieja concepción de seguridad nacional e incluso la de seguridad pública basado en la evidencia de que las sociedades se encuentran en una constante inseguridad distinguida en cinco dimensiones ecológica económica social política y cultural por tanto la seguridad humana es un concepto amplio que se focaliza en la persona y no en el estado sería deseable empezar a reflexionar sobre la necesidad del cambio de paradigma sobre lo que nuestras leyes nuestras instituciones y nuestras acciones debe procurar si al estado o a la persona y sin duda la conclusión será a favor de la persona del individuo ha sido pública y manifiesta mi postura sobre las reformas a la ley orgánica de la administración pública federal aun cuando voté a favor porque concentra en una sola secretaría dos funciones disímbolas la interlocución política del gobierno con la sociedad y las fuerzas políticas opositoras y la seguridad pública que lleva aparejado el ejercicio legítimo de la fuerza pública lo que nos hace recordar en esta fusión a la oprobiosa dirección federal de seguridad esta concentración de funciones generó un ánimo propositivo en las fuerzas políticas de oposición en la cámara de los senadores para establecer mínimos controles democráticos así llamamos a las figuras que hoy se encuentran en la ley entre ellas la ratificación del senado y luego que comparezca cada seis meses ante las comisiones de gobernación y de seguridad pública esa es la razón y el motivo don Manuel de su asistencia al recinto legislativo en el que nos encontramos por lo que no comparto la decisión legítima pero no creo que sea democrática de los diputados priistas que promovieron una acción de inconstitucionalidad contra estas reformas porque ellos no ignoran ni olvidan que una docena de cargos a distintas dependencias y entidades desconcentradas y descentralizadas de la administración pública federal pasan por el senado de la república para su aval y están señaladas sólo en la ley es fundamental e importante para el sistema político democrático saber quién es qué aspira cuáles son los alcances y limitaciones de los funcionarios de alto nivel con responsabilidades tan delicadas para la economía nacional o para el sistema político o para la seguridad de los individuos tener la plena seguridad de quién va a dirigir los destinos de la seguridad pública sea un hombre sea varón o mujer con plena vocación social democrática y respetuosa de los derechos humanos la responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a dos o más personas o instituciones quienes comparten la obligación o compromiso y en materias tan delicadas como la seguridad interior son buenas señales su ratificación por el senado de la república ni es mezquindado regateo debe ser visto como un desafío a ejercer el poder con responsabilidad eso es el contrapeso propio de la división de poderes sobre todo ante tan riesgosa función de competencias y funciones son preocupaciones que se producen por las modificaciones a la ley y creo sinceramente que usted debería de hacerse cargo de ellas particularmente el rediseño de la secretaría de gobernación con la administración de la policía federal en ninguna parte del mundo democrático tenemos un antecedente de un órgano que concentre facultades y atribuciones en materia de política y seguridad interior mientras la política está llamada a procurar entendimientos para la gobernabilidad democrática la policía está facultada para hacer un uso legítimo de la fuerza no debemos olvidar que actualmente la secretaría de gobernación tiene facultades y atribuciones en materia de vigilancia de los contenidos en medios de comunicación impresos electrónicos de radio y televisión así como de clasificación de contenidos en cinematografía tiene funciones sobre gobernabilidad democrática promoción y defensa de los derechos humanos lo mínimo que debe hacer el senado de la república es proponer controles democráticos mi preocupación fundamental es saber si usted comparte que su nombramiento esté determinado por la aprobación del senado de la república es decir que se ajusta a un control democrático en una concepción no sólo constitucional sino también legal y si estaría dispuesto a solicitar al grupo parlamentario del PRI en la cámara de diputados que depusiera su actitud en batir la reforma promovida por el senado de la república cuál es la definición que el posible comisionado nacional de seguridad tiene sobre los derechos humanos y cuál será la actuación frente a ellos necesitamos conocer de esta definición precisamente en función del control democrático en el que se ejerce esta facultad de nombramiento por último quiero formularle preguntas muy precisas para enriquecer esta discusión y esta reflexión parten de una expresión que en usted me preocupa no diremos lo que no tengamos que decir me preocupa la política de comunicación desde la secretaría de gobernación vinculada al ámbito de la seguridad pública hay una información que ha pasado de 27 mil desaparecidos luego a 15 mil desaparecidos y ahora dicen que el registro es de mil 500 desaparecidos que el registro es ahora de mil 500 desaparecidos estas informaciones quiere que le lea el reglamento el diputado fallado el acuerdo parlamentario decía 5 mil todos llevos casi 9 mil yo impugné ese acuerdo fallado todo lo votamos si no pero no se puede votar la ley no se si desincomoda lo que estoy preguntándole al no pero nada más que se apure pues entonces yo digo comportémonos como parlamentarios no como guardaespaldas del subsecretario de seguridad no 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 me llame la atención así por favor fallado yo estoy siendo respetuoso estoy planteando un asunto de fondo no es un asunto menor por favor concluya usted sabe como en la tribuna como aquí tenemos tiempos que tiene que respetar yo quisiera yo quisiera pedirle esto es muy frecuente en la comisión de gobernación no es la primera vez que nos pasa que quieren atropellar el reglamento solo para informar el reglamento del senado dice en su artículo 240 que en tratándose de procedimientos de ratificación de funcionarios se ajustará al procedimiento previsto en la ley y si este no existiera se remitirá al reglamento el artículo 149 del reglamento señala que en la discusión de las comisiones los legisladores podrán hablar hasta 15 minutos en la discusión no estamos en la discusión todavía no hay posibilidad alguna de atropellar el reglamento del senado así exista un acuerdo de la junta de coordinación política son inválidos son inválidos los argumentos porque no estamos en la discusión del dictamen simplemente concluya porque en las comparecencias se pactan hay acuerdos parlamentarios en todas ha sido exactamente igual no estamos violando absolutamente nada simplemente concluya este teníamos cinco minutos para cada senador por comparecencia para esta comparecencia adelante una disculpa don Manuel una disculpa parece que usted se está viendo más parlamentario que nosotros bien voy a terminar la política de comunicación social es fundamental frente a los desaparecidos hay una serie de cifras que se atropellan entre sí y una de 27 mil queda en 1500 registros pero luego un gobernador el del estado de Colima Mario Anguiano Moreno desvela quizá sin proponérselo el pacto de silencio que el nuevo gobierno federal ha convenido con los gobernadores para no informar sobre temas de inseguridad y violencia a menos que fuera estrictamente necesario dijo con todas sus letras el gobernador Anguiano y abro comillas hubo un planteamiento y hubo un acuerdo en el sentido de que solamente se va a estar informando de las personas detenidas cuando sea estrictamente necesario hay un pacto de silencio en materia de seguridad don Manuel por su atención su paciencia su comprensión muchas gracias y gracias a los señores integrantes de la comisión también por su comprensión muchas gracias tiene la palabra el senador Alejandro Encinas muchas gracias muy buenas tardes doctor Mondragón y Carlos a ustedes bienvenidos yo en primer lugar quisiera ubicar con toda precisión la naturaleza jurídica de esta comparecencia estamos discutiendo la propuesta de nombramiento de comisionado nacional de seguridad pública que ha hecho el ejecutivo federal a partir de la atribución que la reforma de la ley orgánica de la administración pública le otorgó al senado fue publicada el 2 de enero de este año como parte de los controles democráticos que el senado debe desarrollar sobre actividades y nombramientos del ejecutivo federal no es como dicen en sendos oficios tanto el titular del ejecutivo federal como el señor subsecretario de enlace legislativo una reunión a cautela que traducido al buen español significa por si las moscas porque esa es una es una comparecencia que se realiza en función de la ley vigente y el ejecutivo no tiene por qué valorar la controversia que pudo haber iniciado el grupo parlamentario en el PRI porque está obligado a cumplir con la ley así es que es una comparecencia con todas las atribuciones de ley en la que el senado ejercerá plenamente su facultad de control democrático aprovechando la presencia del licenciado Felipe Solís Acero segundo evidentemente en cinco minutos no vamos a poder desahogar una agenda de trabajo con mayor detenimiento por eso ante la eventual ratificación de su nombramiento yo quisiera proponer cinco puntos de una agenda de trabajo con la comisión de seguridad pública del senado de la república el primero y que es un tema que ha estado ausente aquí en esta comparecencia que es el de la estrategia la nueva estrategia en materia de combate a la inseguridad se nos ha dicho que la nueva modalidad implicará una regionalización del país para tipificar diferenciadamente los delitos los modus operandi de cada uno de los grupos del crimen organizado a fin de especializar la atención de acuerdo a estas características en cada una de las regiones hay que recordar que el anterior general secretario de la defensa nacional y general Galván reconoció que bastas regiones del país estaban controladas por el crimen organizado que habían sustituido o desplazado a la autoridad legítimamente constituida esto implica pues que conociéramos de manera puntual no solamente cuáles son las regiones el tipo de delitos en que cometen ellas y qué grupos del crimen organizado actúan en ellas sino cómo se va a operar porque si sabemos el qué pero el diagnóstico deriva también en cómo van a funcionar estas nuevas medidas y aquí como ha sido visible la principal preocupación se ha concentrado en la formación de la gendarmería nacional y como usted ha señalado al igual que el mando único no queda totalmente claro cómo se va a integrar va a ser va a ser mediante decreto por un acuerdo del ejecutivo federal o como presumiblemente sucederá con la formación de un grupo especial las fuerzas especiales del ejército y la armada que integrarán un grupo que será comisionado a la secretaria de gobernación ya nos han dicho 10 mil efectivos 8 mil 500 soldados mil 500 marinos que pudieran ser comisionados como un grupo especial a la secretaria de gobernación aquí vamos a analizar cuál es el fundamento jurídico para que ello suceda si esa fuerza especial va a tener un mando civil o un mando militar cuáles serán los mecanismos de coordinación o qué autoridad va a tener el comisionado nacional de seguridad sobre ese agrupamiento cuáles serán las tareas de coordinación entre la pfp la gendarmería el ejército la marina y los policías estatales y municipales y en caso de que se formara el mando único cómo van a atender la gendarmería delitos del fuero común como usted nos ha dicho la pfp atenderá los delitos del fuero federal y la gendarmería los delitos del fuero común cuando ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo ni en el mando único donde los gobernadores tienen visiones distintas y donde los municipios no han sido considerados en esa discusión creo que ese es uno de los temas centrales y hay otros tres el de los centros penitenciarios efectivamente para realizar no solamente los problemas de las condiciones internas sino particularmente los mecanismos de operación del crimen organizado desde los penales federales y locales los temas vinculados en tercer lugar o cuarto lugar con fronteras y la operación en las aduanas y por supuesto un quinto tema que es muy importante el de la formación policial en torno a la capacitación en academias y los mecanismos de control interno yo creo que esos son los cinco temas donde debemos de concentrar nuestro esfuerzo legislativo porque no solo definirán la estrategia sino los instrumentos con los cuales se debe operar yo por eso dejaré aquí esta intervención esperando que sea pues sería la segunda porque nos reunimos en el mes de enero de una larga serie de reuniones en donde nosotros podamos ejercer el control democrático que es una atribución que el senado se ha dotado en la última reforma tiene la palabra el senador Gerardo Sánchez muchas gracias presidenta compañero presidente doctor Monragón pues antes que nada también le damos la más cordial de las bienvenidas al senado de la república y me da mucho gusto escuchar y usted no solamente la voluntad de colaborar con nosotros sino también el conocimiento para enfrentar la tragedia que ha vivido nuestro país en materia de seguridad pública y sobre todo cómo hacerlo y también al igual que lo han comentado mis compañeros anticipadamente le digo que mi voto es a favor por ratificarlo como comisionado de seguridad pública y me gustaría hacerle unas preguntas en qué situación encuentra el sistema penitenciario federal y qué reformas considere que debe hacerse para mejorar su desempeño otra qué medidas tomará usted para contener a la brevedad los delitos en las carreteras que tanto dañan a la actividad económica sobre todo del campo y que se están quejando los productores de manera recurrente y en qué tiempo razonable estima usted doctor que empezará a cambiar la percepción de inseguridad de la ciudadanía y una más que me preocupa es con el problema que hoy tenemos en los ejidos y comunidades en donde varios con nacionales que trabajaban en la unión americana han sido deportados o sencillamente se han venido para nuestro país porque de alguna manera incurrieron en una irregularidad o un delito el problema es que han llegado acá a delinquir y a sumarse al crimen organizado o a las actividades ilícitas esto está perjudicando de manera muy sentida a los ejidos y comunidades y creo que tenemos que hacer una estrategia porque nos está impactando en la descomposición del tejido social por su respuesta muchas gracias tiene la palabra el doctor Manuel Món Grava gracias perdón si iba a ser la palabra es que son tres es que son tres y una del senador Manuel Camacho de una vez pero también creo que se había registrado Miguel Romo el senador Romo senador ¿va a participar? no es que usted como usted me diga es que el senador Camacho pidió y usted también entonces depende si le damos la palabra al doctor Mondragón en tres habiendo hecho la palabra habiendo hecho uso de la palabra tres senadores la tendría el doctor Mondragón se anotó el senador Camacho y si usted te anota sería una tercera ronda respecto a sus invitados declinaría la participación muchas gracias senador por su solidaridad entonces si me permite doctor antes de darle la palabra le solicito al senador Camacho sí muchas gracias señor presidente señor presidente sea usted bienvenido doctor Mondragón yo voy a votar a favor de la ratificación conozco bien al doctor Mondragón vi su desempeño cuando yo estuve en el gobierno del distrito federal en la procuraduría conozco de su desempeño en el gobierno del distrito federal en donde logró con el equipo técnico dirigido por Marcelo Ebrard el mejor resultado de seguridad de todo el país de tal manera que considero que tiene las cualidades personales y profesionales para asumir el cargo sin embargo no quiero dejar de mencionar lo que para mí es la confirmación de un error político cuando llega aquí la reforma de la ley de la administración pública con argumentos semejantes a los que dio Corral un grupo de senadores nos opusimos a este diseño pero para conceder la concentración de facultades en la Secretaría de Gobernación establecimos dos controles parlamentarios la ratificación de dos cargos públicos y la comparecencia del Secretario de Gobernación dos veces al año en el grupo en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional eso ha sido resistido desde el principio por el Ejecutivo a mí me parece que esto confirma el error es decir algo que era muy sencillo que debió haber sido donde íbamos a darle la aprobación al cargo lo hemos convertido en una diferencia muy seria entre el Ejecutivo y el Senado yo pienso que es el momento de que el Ejecutivo de que el Presidente de la República y el Secretario de la Gobernación reconsideren su posición respecto a la relación con el Senado nosotros estamos dispuestos a apoyar una política de Estado en materia de seguridad y justicia sabemos que se necesita una definición que todavía no está pero queremos ayudar a lo que no estamos dispuestos es a que no sea respetado el Senado el que no haya una efectiva rendición de cuentas frente a esos dos controles parlamentarios mínimos me parece que lo conducente sería ya no que ratifiquemos o no al doctor Mondragón lo vamos a ratificar sino que el Ejecutivo se dé cuenta que esa posición de resistencia a la rendición de cuentas lo único que he hecho es tensar innecesariamente las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo este no es un asunto del Mondragón pero aquí está el señor subsecretario que le pido transmita este mensaje al secretario de Gobernación y él al señor presidente gracias tiene la palabra el doctor Mondragón con su permiso presidenta señor presidente los comentarios del senador Corral mi amigo son muy respetables no los toco no puedo tocarlos simplemente lo mismo y a quien agradezco mucho sus conceptos lo mismo que a Javier mi queridísimo amigo y respetado amigo Manuel Camacho con quien he tenido el honor y el gusto de trabajar le agradezco mucho sus conceptos y es muy respetable lo que él piensa son asuntos que yo no puedo tocar ni debo tocar no son inherentes a mi participación yo soy un disciplinado de la función de la función pública y si a mí me ordenan hacer lo que debo de hacer lo voy a cumplir exhaustivamente de ahí si no toco ni asegúnes ni otros conceptos simplemente no está en mí yo debo de hacer lo que se me indica y lo voy a hacer con todo pues la transparencia y la pulcritud que esté a mi alcance para ser congruente con la confianza que se me ha depositado y la línea de acción que yo debo desempeñar entonces esto es una consideración que le hago a mi querido amigo Javier en este sentido la participación de Alejandro un tema que tocó ahí si del senador fue la política de comunicación abierta abierta cuando yo digo no cuidaremos algunos alguna información es cuando sea producto de estudios de inteligencia que estrictamente en la materia de seguridad nos lleven a estar analizando las circunstancias en torno al crimen organizado etcétera en donde por razones no de naturaleza totalmente confidencial no podemos abrir pero de ahí en fuera nosotros seremos abiertos y naturalmente esa es la posición y lo quiero subrayar la posición de la Secretaría de Gobernación la posición de Miguel Osorio Chong no me ha dicho nunca nunca esto dilo y esto no lo digas cállate en esta línea nunca lo ha hecho el Secretario de Gobernación quiero dejarlo muy claro el Senador Encinas en sus cinco puntos yo concuerdo plenamente con él naturalmente Alejandro como tú bien entenderás yo no podía ir al fondo de hacer los análisis de puntos de riesgo circunstancias las circunstancias regionales etcétera porque hubiera sido pero cuantas veces se me invite haré las consideraciones necesarias sobre lugares circunstancias etcétera que puedan ser de interés para ustedes y naturalmente a través de la información que ustedes tengan de la motivación de sus propios representados habré de tomar nota porque insisto todos estamos en un barco que se llama México todos tenemos que hacer lo que nos corresponda la figura de la gendarmería dependerá hasta el día de hoy señalado del comisionado nacional seguridad la figura decreto no la conozco se estará analizando está viendo esto a fondo la secretaria de gobernación en su área jurídica en el caso nuestro está Ernesto Enríquez como el representante jurídico y el inspector general que será de la comisión y se estará haciendo el análisis correspondiente para que sea lo que convenga ser no tengo en este momento la respuesta todavía me parece importante definir más a fondo la parte de centros penitenciarios de fronteras y aduanas y la formación policial fundamental si nosotros no tenemos capacitación y formación policial estamos perdidos y no podemos además considerarla centralmente para un grupo de policías esto tiene que abrirse a toda la república tiene que llegar la formación hasta el policía más modesto de cualquier municipio de alguna manera tenemos que encontrar los mecanismos y las fórmulas y no las encontramos nos vamos a quedar cortos todo esto es fundamental debo decir que el señor presidente de la república nos ha hecho especial énfasis en la capacitación y formación policial y que tengamos por parte de la policía federal de la comisión nacional de seguridad todos los elementos de los que parta en cascada elementos de multiplicación la capacitación para los otros niveles fundamental yo ya procedí a establecer los perfiles para empezar qué perfil debe de tener el policía que maneje la policía estatal y los representantes municipales qué perfil deben de tener algo de algún punto tenemos que empezar y si no los tienen nosotros les vamos a obsequiar la formación para que puedan cubrir con esos elementos con esos ingredientes entre otras cosas pero son señalamientos clarísimos que hago míos además como los que tú siempre manejas Alejandro por eso nuestra relación nuestra amistad y el respeto que tengo como servidor público cuando lo ha sido en términos de excelencia el senador Gerardo Sánchez la situación del sistema penitenciario ya lo he platicado senador yo diría sin afán de ser demasiado optimista o triunfalista o triunfalista don Gerardo que las policías federales también tienen una buena construcción tienen un buen sistema de custodios tienen un buen sistema de supervisión tienen un muy buen control de ingresos pero lo que sí le quiero subrayar es que estoy listo estoy listo para una supervisión continua externa una auditoría permanente a efecto de conocer cualquier falla y tratar de corregirla lo antes posible y como decía yo no me quiero comprometer pero empezar a abrir no solamente en los EFERESOS los centros federales sino en los EFERESOS las circunstancias en donde podamos poner nuestro grano de arena y corregirlo porque tampoco valdría la pena decir que nuestros EFERESOS los centros federales están muy bien si los otros están mal o muy mal como en muchos casos se da con autogobiernos y otro tipo de cosas por lo que se refiere a los delitos en carreteras comentaba yo ya empezamos 100 tramos carreteros importantes están incorporados a los cuadrantes con patrullas que no salen del tramo carretero un poquito lo que dice con los cuadrantes de la Ciudad de México como ve usted intento trabajar a resultados no nada más a señalamientos tramos carreteros que son los mismos de tal kilómetro a tal kilómetro la patrulla o las patrullas número tales son los responsables los policías son los mismos si algo pasa es el policía Juan Pérez no andan cambiándose etcétera tienen que saber qué está pasando tienen que saber el riesgo de seguridad tienen que otorgar la confianza tienen que apoyarse y decirnos a nosotros donde necesitan el apoyo del ejército de la armada donde en un momento dado puede porque los 100 tramos carreteros escogidos inicialmente pues son aquellos tramos de más riesgo donde puedan circular pues convoyes del crimen organizado que a veces van 3, 4, 8 o 12 vehículos del crimen organizado para hacerles frente para no dejarlos pasar así como así tierra de nadie todo esto ya lo estamos haciendo en coordinación con los estados con los gobernadores pero sin duda con el ejército con la armada y la línea muy clara al respecto del secretario de nuestra gobernación y el tiempo de cambio yo creo que con eso termino porque involucré ya mi respeto a los comentarios del senador Manuel Camacho el tiempo creo que es la última consideración ¿verdad? el tiempo de cambio particularmente de la percepción no lo sabemos miren cuando inicié mi trabajo en la ciudad de México me abstuve en términos lo más lo más que pude de dar números y cifras los da la incidencia delictiva en materia de robo transeúte ha aumentado ha disminuido robo automóvil robo de transporte público robo casa habitación ¿por qué? porque si como ocurrió nosotros recibimos una cifra muy buena de 90 a 85 robo de automóviles por día y la bajamos a cifras históricas nunca vistas desde el tiempo de 50 yo entregué la ciudad de México con 50 automóviles robados por día con 4 y medio millones de automotores circulando naturalmente no está compareciendo el secretario de seguridad pública de esto federal lo que a mí me interesaba no era el número ni convencer con números porque ¿qué ganaba yo diciendo? tenemos esta cifra abatida de robo de automóviles y alguien por ahí dijera oígame señor a mí me robaron el carro ayer el problema de esa persona era de esa persona y todo lo demás señalado podría ser entrada por un oído y salida por el otro la percepción es lo que yo creo lo que yo pienso y al cuarto año de trabajo no estoy diciendo que nos vamos a tardar cuatro años por favor que quede claro pero al cuarto año en algo que yo pensé que sería imposible en la ciudad de México empezó a haber un cambio de percepción percepción más que la disminución del delito que la policía me hace caso la policía es más honesta la policía me trata mejor la policía esa es la percepción lo logramos ojalá yo pudiera lograr el cambio de percepción en la materia de responsabilidad de la policía federal en un mes o en un año no puedo decir cuando lo que si le puedo asegurar a usted le puedo asegurar a la ciudadanía es que trabajaré con toda mi alma con todas mis ganas con toda mi honestidad y con todo el esfuerzo para que esa percepción se logre lo antes posible porque nos va a beneficiar a todos esta sería mi respuesta señoras señores senadores gracias muchísimas gracias señor doctor Manuel Mondragón y Calv a nombre del senado de la república agradecemos su presencia en esta comparecencia ante las comisiones unidas de gobernación y seguridad pública y vamos a pedirle a las senadoras a Maki a Ana Gabriela y a Ivonne si son tan amables de acompañarnos a despedir al doctor Manuel Mondragón y Calv se abre un receso para el caso de la de la comisión de gobernación continúa la sesión normal para el caso de la de seguridad pública este podrían regresar a sus actividades normales muchísimas gracias a los medios de comunicación muchísimas gracias por su presencia este hasta aquí es la parte pública de esta sesión gracias por parte de la comisión de gobernación también concluye y nos vemos a las cuatro de la tarde para comisiones unidas de los integrantes de esta manera estamos llegando al final de esta comparecencia de la comisión